Música Que baila la niña, con que don aire Parece una lunita, ay, que anda en el aire Juegas en la ubicuña, con tus pasitos Es un batir de alas, ay, un pañuelito Música Ay, quien pudiera, besar su boca No obligarse a sus tiempos, como van las horas Bailando me parece Mi libre es mi cuerpo Marilla se me brillo, ay, jugo en el viento